muchachos tenemos que hablar realmente hay algunas cosas que me gustaría explicarles y quisiera que siguiéramos trabajando en base a la sinceridad la honestidad y la transparencia para quien no lo sepa soy de los pocos youtubers que no tiene ningún problema en decir cuánto dinero gana la situación en la que vive etcétera etcétera me gusta ser totalmente sincero con todos ustedes el día de ayer compartí una promoción un vídeo promocionando una plataforma llamada en on puedes ver el vídeo debe estar apareciendo alguna notita por acá es obviamente una plataforma para hacer trading y se supone al menos esto es lo que me han dicho que es la que mejor explica cómo funciona el trading en ese vídeo en ningún momento digo que hacer trading es fácil o que te vas a ser millonario haciendo trading ni nada por el estilo obviamente tienen que ser personas responsables y tienen que estudiar tienen que saber qué es lo que van a hacer y aprender muchísimo de hecho la misma plataforma tiene una sección de academia que les recomendé en ese vídeo que la utilizarán para aprender los conceptos básicos del trading entre otras cosas como sea allí les dije que si utilizaban mi enlace de referido que lo dejé en la descripción podrían participar por hasta mil dólares luego de hacer su primer depósito esto es algo que me dijo específicamente la gente de en on cuando me contrataron para hacer esa publicidad obviamente es una publicidad quiero dejarlo claro nunca lo he ocultado y de hecho en el vídeo original hablaba un poco más porque les explicaba que era una publicidad e incluso dije algún descargo de responsabilidad que tienen que estudiar que el trading no es un juego todo eso yo lo había dicho lamentablemente ya yo había negociado con esta empresa y ellos ya tenían sus requisitos y uno de los requisitos era que yo no podía decir que me estaban pagando esto me molesto bastante porque es mi derecho decir que me están pagando y es por esto que estoy sacando este vídeo para que les quede totalmente claro que si me pagaron por hacer esa promoción aunque me pidieron que lo ocultara que no dijera que era una promoción pagada aún así todo lo que digo en ese vídeo es realmente mi opinión simplemente que no me dejaron decir explícitamente que me estaban pagando pero quiero dejar eso claro desde ya en esta ocasión en ese vídeo que era el vídeo promocional no me dejan decir que estaban pagándome pero en otro vídeo no tengo ningún contrato que me impida no hacerlo sin embargo lo que les quiero mencionar realmente en este vídeo no es eso sino que lamentablemente como les dije en otro vídeo anterior estoy teniendo muchos problemas con mis pagos de youtube me han votado me han perdido mis cheques y no los he podido cobrar y es por esto que he tenido que aceptar algunas propuestas de colaboraciones y de promociones pagadas para poder obviamente vivir porque recuerden que estoy viviendo totalmente solo en argentina y quiero dejar claro esto también porque sé que algunas personas me van a decir que estoy siendo deshonesto no estoy aceptando ningún tipo de promoción de página estafadora ni nada por el estilo y créanme hay muchas plataformas que por hacerles una promoción me podrían pagar hasta mil dos mil dólares y unas barbaridades que son obviamente plataformas estafadoras incluso juegos nfts casinos en línea muchísimas empresas de ese estilo han tratado de contactar conmigo y a toditas les he dicho no pero bueno hago este vídeo para que entiendan que debido a la situación en la que estoy ahorita debido a que no puedo cobrar mis vídeos de youtube debido a que no he podido cobrar mis cheques ni recibido mis ganancias ni nada por el estilo estoy obviamente obligado a ser responsable y tener mis prioridades en orden y voy a estar promocionando otras plataformas que yo considero que funcionan que no son estafas y que vale la pena que las promociones porque me están pagando y si me gustaría lanzar una pullita por acá un pequeño descargo yo sé que esto de hacer promociones en el canal de youtube no es algo que les guste o sea no se ve bien me van a decir que me vendí y todo eso y en parte estoy totalmente de acuerdo de hecho si fuera por mí yo no aceptaría ningún tipo de promoción en ponle pausa tv no me gusta promocionar negocios de inversión ni siquiera en mi canal de telegram en mi grupo de telegram ni en ningún lado absolutamente pero al mismo tiempo les digo si no quieren que me venda y que me vaya mal nada les cuesta dejar un like un comentario en los vídeos y que los vídeos sigan viéndose y que tengan visitas porque de hecho yo vivo de las visitas entonces veo muchísima gente criticando que el pausero está promocionando esto o aquello que hay no puede ser pero señores yo con un vídeo con 100 visitas o 500 visitas obviamente no voy a vivir si no quieres que esté promocionando absolutamente nada entonces lo mínimo que puedes hacer es ayudar a que los vídeos se vean nada te cuesta apretar el botoncito de compartir y compartirlo en tu grupo de facebook o en tu grupo de whatsapp o lo que sea que te la pasas mandando porno por ahí nada te cuesta compartir un vídeo del pausero no pero en serio lo digo de bien lo digo en serio para que entiendan obviamente las dificultades que vivimos algunos creadores de contenido lamentablemente la dificultad que yo estoy viviendo no depende de mí es de una empresa que está haciendo muy mal su trabajo al momento de entregarme mis cheques con mis ganancias y no he podido cobrar desde hace cuatro o cinco meses así que se podrán imaginar he estado todo este tiempo viviendo de mis ahorros y ya necesitaba algún tipo de promoción algún tipo de colaboración pagada para poder salir de algunos ajustes inflacionarios bueno realmente la inflación no me está afectando pero si necesitaba plata como sea mis queridos pauseros y pauseras espero que este vídeo les haya gustado yo sé que no tiene mucho sentido pero simplemente quería compartir esto con ustedes para que ustedes lo sepan para que estén al tanto me encantaría compartirles un vídeo más en profundidad sobre todo lo que callamos los youtubers algunos contratos quisiera mostrarles esas marcas esas empresas que son 100% estafadoras que han tratado de contactar conmigo y básicamente cómo movemos nuestras finanzas algunos creadores de contenido cuando dependemos de la creación de contenido porque no es lo mismo hay yo soy creador de contenido para taringa o para wayfull y ya y de vez en cuando me entran 10 dólares no no es lo mismo ese creador de contenido que un creador de contenido que está viviendo sólo en otro país y que todo su dinero depende de la creación de contenido es algo totalmente diferente pero en fin mis queridos pauseros y pauseras espero que este vídeo les haya gustado sin mucho más que decirles les saluda como siempre su amigo alejandro y nos estamos escuchando en un próximo vídeo bye bye e y ee y ee y ee eee el pausero Sígueme en mis redes sociales y en donde quieras Y me mira por la calle, sígueme por todas las eras Si me quieres ayudar puedes dejar tu donación Te dejo todos mis datos abajo en la descripción Dale like a este video y suscríbete al canal Yo te enseño a ganar plata y así dejas de mamar Solo pido por favor que me ayudes a compartir Y activa la campanita si te vas a suscribir